Dios tiene una gran fiesta y quien no se siente invitado a esa fiesta es porque no conoce a Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla sobre esa gran fiesta en la que todos fueron invitados y aunque algunos no aceptaron o otros no se prepararon para ella, Dios nos sigue invitando a nosotros a esta gran fiesta. Incluso Jesús entendió que su vida era una invitación a esa fiesta de Dios. Él tenía que proclamar y compartir esa invitación a todos. Él a través de sus palabras hizo que nadie tuviera miedo al Señor sino al contrario tuvieran deseos de Dios. No presionaba, no imponía nada sino al contrario, quitaba el miedo y llenaba de alegría y de amor hacia Dios. Él entendió que tenía que invitar a todos, incluso y con mayor importancia a los más necesitados de esperanza. Así también nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que entender también nuestra vida como una invitación. Tenemos que invitar a todos a que vivan esta gran fiesta con el Señor. A que se sientan invitados con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestro amor y nuestra alegría. Como iglesia tenemos que crear esos espacios, generar esas experiencias donde la gente se sienta invitada por ese amor de Dios. Para que al final estemos todos en esa fiesta junto al Señor. En torno a la misma mesa, gozando y celebrando esa fiesta de amor a la cual el Señor te ha invitado a ti, a mí y a todos. Comparte este video como una invitación para que todos sepamos y estemos preparados para ir a esa gran fiesta con el Señor. Te invito a que compartir es evangelizar. Ánimo, sé feliz y bendiciones. 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 Ánimo, sé feliz y bendiciones.